Cuando tú te levantes, tu cama te hará nada Tu cara súper fresca, como una granada Radiante, contenta, sola en la ventana Media luna caliente, sobre la mesada Te espera tu café, y tu media alma Tus niños te abrazan, y luego te alargan Se abren los caminos, te platan divino Tu mundo es un jardín, y tú eres el jazmín Todo está clean, te sientes tan free Este reggaetón, es pura redención Todo está clean, te sientes tan free Este reggaetón, es pura redención Todo está clean, te sientes tan free Este reggaetón, es pura redención Ya no hay insultos, ya no hay disgustos, basta de estrés Basta de mes, la verdadera calma está dentro de tu alma Evita la caída, conéctate arriba, la fuente de tu vida Auténtica alegría, Dios es quien te guía, providencia divina Cambiemos el foco, soñemos un poco, porque este reggaetón no es uno del montón Cambiemos el foco, soñemos un poco, porque este reggaetón no es uno del montón Este reggaetón no es uno del montón Este reggaetón no, porque este reggaetón no es uno del montón Gracias.